Tanto el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, como el concejal de Deportes, Ángel Gavino, han felicitado a Gavira por este reconocimiento. Para el alcalde, Adrián Gavira siempre ha demostrado ser una gran persona tanto en lo humano como en lo deportivo, y se merece este reconocimiento del mundo de su deporte. Desde el Ayuntamiento de San Roque le felicitan por el homenaje de la Federación Andaluza y desean que disfrute del momento junto a su familia. Gavino, mientras, destacó que Adrián Gavira es uno de los referentes del deporte sanroqueño. Su participación en torneos y campeonatos internacionales, así como en Juegos Olímpicos, lo han llevado a conocer todo el mundo, sin renegar nunca de su origen sanroqueño. Quieren felicitarle por este reconocimiento más que merecido. La Federación Andaluza de Voleibol ha señalado que Adrián Gavira es el mejor jugador de voliplay andaluz de la historia. En su palmarés figura el título de campeón de Europa, además de haber participado en tres Juegos Olímpicos hasta el momento, ya que compite en la actualidad para lograr su pase a París 2024. En cuanto al torneo, Adrián Gavira se celebrará los días 6 y 7 de agosto en la zona deportiva Ferrara de Torrox, Costa. La Federación Andaluza ha abierto el plazo de inscripción tanto en categoría masculina como en femenina y las parejas podrán estar formadas por jugadores de clubes distintos.